Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, soy Brandon Water. Vamos a hablar de Coin to Fish, pero no de Coin to Fish, sino vamos a hablar de una temática que está últimamente muy en la boca de todos, que es la caída de los tokens con Oráculo. Y ya no solo me refiero a Coin to Fish, sino que ha pasado en varios juegos recientemente. Y, bueno, quiero hablar de este tema porque en mi último vídeo, en uno de mis últimos vídeos, en el cual subí esta promo de Claim Dogs, en la cual, volví a avisar como siempre que es una promo, pues mucha gente directamente ni siquiera se ha visto el vídeo, ni siquiera se lo ha visto, y se ha limitado simplemente a poner comentarios en todos los vídeos de todos los creadores de contenido, diciendo, ¡Scam! ¡Cuidado! ¡Es un proyecto peligroso! ¡Se van a quedar tu dinero! ¡Están robando! ¡Calma! Y todo viene, ¿de dónde viene? Pues viene de Coin to Fish, ¿vale? Viene de la caída de uno de los juegos Play to Earn que más ha durado en, bueno, desde que se creó, ¿vale? Creo que ha durado tres meses un juego Play to Earn con Oráculo, ¿vale? Que es verdad que empezó sin Oráculo y luego lo metieron y, la verdad, pues, fijaos esto, ¿eh? Mira esta subidita. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué rica, ¿no? Aquí estamos todos contentos. Pero, claro, cuando cae no estamos contentos. Pero cuando sube, sí. Cuando sube es el mejor Play to Earn. Lo mismo que CryptoMines, ¿no? Cuando va subiendo, let's go, venga, vamos a ser millonarios, fiesta... Claro, pero luego no asumimos que toda economía llega a su colapso y, por tanto, todo Play to Earn tiene su final. Y no es salvable. Y no es salvable porque escucho y leo comentarios de muchísima gente hablando de Coin to Fish que dice, no, es que es salvable. Hay que salvar Coin to Fish. Los devs tienen que salvarlo. ¿Cómo lo salvas? ¿Cómo? Dame una opción de salvar Coin to Fish que no sea que los devs mismos metan dinero. Ahora, claro, ¿los devs van a meter dinero? ¿Tú crees que lo van a hacer? Si en CryptoMine incluso lo han hecho y encima han salido perdiendo todavía más. Y encima se los querían amenazar y cargar y todo. ¿Tú te crees que van a meter dinero a los de Coin to Fish? No, coño, se llevan las manos y se van. Porque no van a meter dinero porque tú no lo harías. Tú si sacarás un juego que ha dado beneficio durante dos meses y medio largos y mucho beneficio. Que conozco gente que entró aquí con 100 dólares y se ha llevado miles de dólares. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Pues que si has entrado en este punto, si has entrado al final de la etapa de Coin to Fish, es porque no has mirado nada. No has mirado absolutamente nada. Ni siquiera has investigado el proyecto. Ni siquiera te has planteado pensar, oye, ¿por qué está cayendo aquí la moneda? ¿Cuánto tiempo lleva este juego? Ah, lleva dos meses. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cuántos peces tiene? Porque hay gente que tiene 100 peces, 60 peces, 50. Porque se han dedicado a reinvertir constantemente el token, colapsando finalmente la economía. Cuando digo que se colapsa la economía en un Play to Earn, es simplemente que se genera mucho más token dentro del juego del que la gente compra para entrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que simplemente el precio va bajando constantemente. Si algún minuto o algo así, hay una barrita verde porque alguien entra. Pero es simbólico. Entra alguien, pero la gran mayoría de gente ya está dentro. Y es que el juego lleva muchísimo tiempo. Y más un juego con oráculo, que sabemos cómo va. A la que empieza a caer el oráculo, pues, ojo, cuidado, agárrense los machos porque se viene la caída fuerte. Porque sabemos que cada vez nuestro valor, como hemos estado generando poco token, pues claro, a la que empieza a bajar, sí, generamos mucho token. Pero todo el que hemos generado antes no sirve ya casi para nada. Porque ahora el valor está mucho más abajo. Entonces, ese es un gran problema. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa, o sea, que Coin to Fish se haya caído, no significa que otros juegos, ya no sea, ni siquiera con oráculo o lo que sea, o la misma desarrolladora, sean malos. Y vuelvo a remarcar la parte de revivir a Coin to Fish. ¿Cómo lo revives? ¿Qué sacas? ¿El PvP? ¿Tú crees que alguien que no haya estado dentro de Coin to Fish o que no haya conocido nunca a Coin to Fish se va a meter en Coin to Fish ahora, tras tres meses? ¿No crees que ya se habría metido antes? Es más, si metes un modo nuevo de juego que genere todavía más corales, ¿tú crees que los que están dentro no generarían todavía más corales y todavía se iría más abajo el token? Pues obvio que sí. Y aunque me diréis, no, los devs han retirado. Hombre, pues supongo que si estaba estipulado por contrato y han retirado, pues ahí están. Ahora, si no han retirado legalmente, pero creo que han retirado legalmente, así que pues que retiren. ¿Cómo retirarías tú? ¿Cómo retiraría yo? Si hago un proyecto el cual ha estado dando beneficios durante meses y meses y meses, pues retiro. Ahora, pues no sé, ahí tengo yo un beneficio también. Y es verdad que han tenido mucho beneficio, pero también han dado muy buen juego durante mucho tiempo. Y es un juego que tiene las bases claras. Simplemente es un staking, ¿vale? Pensemos en los play to earn como stakings. Nosotros dejamos nuestro dinero y lo gestionamos muy poquito o dependiendo de si tiene mucha estrategia o menos coin to fees. La verdad, coin to fees tenía bastante reinversión. Tiene bastante reinversión en el token, ¿vale? No te fijas aquí. Coin to fees tienes que darles de comer. Por tanto, todo el token que generas lo quemas un poquito para darles de comer. Es la parte de la reinversión. ¿Dónde está quizás el fallo de muchísima gente y el error y el gran colapso de la economía? De los juegos con oráculo. ¿Qué pasa con Cryptomines con las naves? ¿A qué ha pasado con los peces? ¿Vale? Aquí la gente se ha dedicado a medida que subía el token, a medida que iban ganando más, iban cogiendo más peces. ¿Qué pasa? Pues bueno, que empiezas con 100 dólares que generan 100 más. Luego tienes, con estos 100 reinviertes. Y ahora generas 200. Y ahora 300. Y ahora 400. ¿Qué pasa? Que vas generando, 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 generando. Colapsas la economía. No entra tanta gente para suplir todo lo que tú estás generando. Y por tanto el token empieza a bajar. Y cuidado. Porque si no retiraste a tiempo, entonces vienen los lloros. Ah, claro. Es que me he dedicado a reinvertir constantemente. Y comprar más peces. Porque claro, los R1 estaban baratos. Que yo me acuerdo mucho en el Discord, ¿no? Ah, ahora la estrategia es comprar R1. Porque claro, están baratitos. Y así nos generan dinerito. Ah, en vez de retirar, tener tu inversión, dividir para tener un poquito menos de riesgo. Porque si divides tu inversión en varios proyectos, tienes menos riesgo. Ah, no. Todo el dinero a Coin2Fish. Venga, a la fichita roja. Ahí está. Un casino. Y no puede ser así. Hay que saber gestionar un poquito la inversión y tener un poco de cabeza. Y hacerlo con calma. Y es verdad que, pues bueno, yo empecé con esto porque me lo dio Coin2Fish. Ya lo vuelvo a decir, igual que lo dije en el vídeo. Me dieron esto, Coin2Fish, para hacer el vídeo de la promoción y verlo en los directos. A la vez que hemos sorteado también algunos huevillos. Y de aquí, simplemente he retirado. No he vuelto a reinvertir. Podría haber reinvertido. Y podría haber conseguido un poquito más de coral. Pero igual, llegaba un momento en que seguía reinvirtiendo, reinvirtiendo. Y me comía la bajada. Y por culpa de reinvertir, me quedaba sin poder hacer nada. Me quedaba sin corales. Y me quedaba sin generar nada. Que es lo que ha pasado a muchísima gente. Ahora, vuelvo a repetir. No es para nada un scam. O sea, la gente que dice scam, no sabe lo que es scam. Simplemente me recuerda, no sé, a gente que no entiende lo que es un scam. Y simplemente se pasan por los vídeos y tal a meter foot porque sí. Y es verdad, no estoy defendiendo a Coin2Fish. No tengo nada a favor de ellos y nada en contra de ellos. Me gusta el proyecto Rise City, pero se ve que es de otro desarrollador dentro del grupo. Climbedox también es de otro desarrollador del grupo de Coin2Fish. No es de los mismos. Es de uno de los desarrolladores. Y ya está. Pero simplemente hay que avisar esto. Que los oráculos tienen un inicio y un final. Y hay que tenerlo en mente. Y nada es eterno. Nada es eterno porque la economía colapsa. Y hasta en el momento, como siempre digo, que no entre dinero de otra fuente que no sea tú mismo. O sea, en el momento en que no sea rollo piramidal. ¿Vale? En el momento en que no necesitamos que entre más gente para que sigan ganando beneficios. Ese momento los Play2R explotarán. Pero ahí ya entran las marcas, etc. Pero ese momento no ha llegado. Es que pasa lo mismo. Es que al SLP le pasa exactamente lo mismo. Y me canso. Me canso de leer tantos comentarios del SLP. Pero un montón. Y todos los comentarios dicen siempre lo mismo. Es que me imagino al típico escribiendo en Twitter. Con los brazos así. Bueno, a ver cuándo sube el SLP. Mirando la gráfica. Con 3.000 SLPs. 4.000, 5.000 SLPs. Mirando la gráfica. A ver cuándo sube el SLP. Que sube por magia. Que es magia. Sube. Las cosas suben solas. ¿No? O sea. Cuando tenemos una inversión. La inversión. No sé. El valor de lo que tenemos. Sube por arte de magia. ¿No? Estamos esperando. Sentados en el sofá. Que suba. Porque sí. Que otro meta el dinero por nosotros. Si quieres que suba algo. Mete el dinero. Invierte. Quema token. Bridea. Haz cosas. Ah. Que no lo haces. Ah. Muy bien. Un poco hipócrita. Esperas que el resto pague lo que tú vas a retirar. Genera un poco por el juego. ¿No? Y el SLP no va a subir. Porque sí. Y lo mismo pasa con el SLP. ¿Qué pasa con el Wai de Wanaka Farm? ¿Qué pasa con el Coral de Coin to Fish? ¿Qué pasa con todos los tokens? Que están en caída. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que venga otra gente? Para que el valor suba. Y tú puedas retirar. Un poco feo decirlo así. Pero es así. ¿No? Estás sentadito en el sofá. Esperando a poder retirar. ¿Por qué no retiras ahora? ¿Por qué no te creas una beca? Generas un poquito. Y haces brideo. Y tal. Porque no quieres. ¿No? Porque es mucho riesgo. Entonces no nos quejemos. Bueno y tampoco quiero calentarme muchísimo. Es simplemente. Este comentario. A ver. En verdad sí que me he calentado un poco. No quiero que vaya hacia nadie en concreto. Simplemente es para la multitud. Que se dedica solamente a decir. Pues que además. Han amenazado de muerte. A los de Coin to Fish. A los de. La gente está mal de aquí. La gente está mal de aquí. Y lo que le pasa. A la gente. Es que invierte. Sin cabeza. Invierte como. Como un pollo sin cabeza. ¿Vale? Aquí. ¡Uy dinero! Mira Coin to Fish. Que está subiendo. Vámonos. Let's go. Invirtamos aquí. Está a dos dólares con tu fish. A comprarnos toda la pecera entera. Vamos a la luna. Nos vamos a ser millonarios mañana. Bueno. Y pasa lo que pasa. Y luego vienen los lloros. Luego vienen los lloros. Y como esto pasa en todo. En tokens que suben. Luego la gente se come scams. Porque claro. Va como loca a comprar. Las cosas de salida. Y entra el primer anuncio. Que le viene en Telegram. Y se come un scam. Y luego. ¡Ay! Lloramos. Hay que ir con cabeza. Y una cosa muy importante. Y hay que tenerlo claro. La gente. Que esté suscrita a mi canal. Tenerlo súper claro. Lo que yo siempre digo. En todas inversiones. En todo lo de economía. En todo lo que tenga que ver con la economía. Tomad siempre la frase. El dinero llama al dinero. Si tú no tienes dinero. No vas a ganar dinero. Ganarás poquito. Pero si no tienes dinero. No vas a ser millonario. De la noche a la mañana. Sí. Le puede pasar a tu primo. Por suerte compró Shiba en 2013. No sé cuándo salió. No tengo ni idea. Pero va a pasar a una persona. De un millón. No le va a pasar a todo el mundo. Hay que invertir con cabeza. Y si tienes un 10% de ganancias. Si puedes sacar de aquí. De Coin to Fish. Mira. Pues recupero inversión. Y dejo aquí mis peces en staking. Y me van generando 50 dólares al mes. Confórmate. Saca esos 50. Invierte en otro sitio. Abre un abanico. No hagas todo a la ficha roja. No todo a un mismo proyecto. Porque si no va a pasar. Que ese proyecto va a colapsar. Se va a ir a pique. Y la vas a cagar. Y encima. Eso sí. Más importante. Si encima estás usando dinero. Que lo necesitas para subsistir. Encima viene cuando luego entras a llorar. A cagarte en la madre de no sé quién. A decir que es un scam. Que te han robado. Cuando en verdad. El juego lleva meses y meses funcionando. Y dando muchísimo dinero. A mucha gente. Ha pasado. Pues que al final. La economía colapsa. La gente tiene muchos peces. Se genera mucho token. No entra gente para subsanar esto. Y ya está. Y se cae. Y es un oráculo. Y ya sabes que el oráculo. Pues lo he dicho antes. Contra más cae. Pues es peor. Y sigue retirando. Y sigue retirando. Y esto no parará. Hasta que se acabe de aquí. La liquidez. Y aquí cuando ponga cero. O ponga X. Se acabará. ¿Vale? Y entonces pues ya. Pues adiós. Cointofis. Y vamos al siguiente proyecto. Y hay que asumirlo. Y a la siguiente inversión. Espero que os haya gustado el vídeo. Bellos. No os lo toméis muy mal. Simplemente es un comentario. En general. Porque la verdad. Estoy bastante quemado de escuchar. Comentarios del SLP. Comentarios de esto. Que la gente parece. No sé. Que parece que todo vaya por arte de magia. Y nada aquí ya es magia. Todos son inversiones. Y hay que tomárselas con cabeza. Siempre. Con estrategia. Hay que hacer una estrategia. Y entrar en los proyectos. Con una estrategia. No podemos ir a lo loco. Espero que os haya gustado. Bello. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.